Tengo pelucas allá, ¿se las podemos poner así no se ve? No, no, pará, poné. Uy, no, la han pensado. El Estudio Luzu inaugurado por Valentina Yudica. ¿Vamos a un trapito? ¡Le vamos! ¡Le vamos! Vamos a un poquito de arte. Dos, tres, uno. Dejé la vacilo cuando voy entrando al beat. Lo hago mejor que Roger King. No lo quiero bardear, pero puede ser que así siga. Improvisando a la deriva. Fíjate, vengo con estilo, vos sabés cómo lo hacía. Estamos todos los días, todos los pibes, con las pibas. Acá nos vamos a brecha, a tirar una... Ok.